El día de hoy les mostraré un pequeño tutorial para que sepan cómo ver todos los restaurantes que existen en Disney World, sus menús, sus precios y los tipos de planes de comida que aceptan así como más información. Antes de comenzar nos gustaría recordarte que si te gusta nuestro contenido y aún no lo has hecho, te suscribas al canal y actives las notificaciones en la campanita, así nos ayudas a poder seguir creando más contenido. Sin más por el momento, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la página de Disney World que es disneyworld.disney.gov.com Una vez aquí, nos dirigimos al menú superior en cosas por hacer, se nos desplegará un menú y lo primero que veremos serán las opciones de restaurantes, las reservaciones por el momento se detuvieron por las fases de reapertura que están implementando. Pero para ver toda la información de los restaurantes, que es lo que nos respecta en este video, podemos dar clic aquí en todos los restaurantes. Esto nos va a desplegar una página con información de todos los restaurantes que existen en Disney World. Vean por el momento lo que les mencionaba, no hay reservaciones para restaurantes disponibles en este momento y toda la información la podremos conocer aquí. Ahora sí, aquí se nos despliega una lista con todos los restaurantes. Podemos filtrarlos por si aceptan reservaciones, si es un estilo buffet, si es una comida informal, si es una comida con personajes. Tenemos varios filtros. También por el rango de precios por persona, el tipo de comida que queremos o puntuación de los huéspedes. Aquí automáticamente se nos ordena por filtros de selecciones de Disney. Entonces, si queremos ver la información, aquí se nos muestra un resumen. Por ejemplo, el mismo recinto Spa Fair nos dice que es un estilo buffet familiar. Es comida con personajes también. El rango de precios va de los 35 a los 60 dólares. Es comida americana y está en el Disneyland Pro League and Resort and Spa. Es un table service. Y si queremos, podemos ver las opiniones de la gente que ha comido ahí en TripAdvisor. Le voy a dar clic aquí en el ABC Commissory. Este nos dice que es un servicio demostrador. Es informal rápido. El costo es de 15 o menos por persona. Al darle clic a cada menú, podemos llevar una calería con fotos del restaurante. Tenemos un pequeño resumen de este restaurante. Información. Este acepta mobile order. Y algo muy importante, aquí a la derecha, siempre tenemos el costo. Si se aceptan unos planes de comida, le damos clic y aquí nos dice que se acepta el food service, si se acepta el plan de comida de Disney Plus y el Disney Plus Plus. Hasta el 2020. Ahora, si queremos ver qué tipo de comida hay en este restaurante, si es un restaurante o queremos ir planando qué comer, le podemos dar clic en ver menú. Y se nos despliega el menú. Si queremos verlo para almuerzo, desayuno o cena. Aquí podemos ver los postres, la descripción y el costo. Aquí están los platos principales, qué es lo que consiste cada comida, cada platillo. En este caso la ensada mediterránea con pollo, nos dice que es una pechuga de pollo asada, sobre un colchón de hierbas mixtas, frescas, con tomate cherry, etc. También varios de los restaurantes, si no es que todos ya tienen opciones veganas o para si alguien tiene alguna alergia alimentaria, también tienen las opciones. Hay comidas para niños, las bebidas, bebidas con alcohol y aquí vemos lo de las alergias. Menú para personas alérgicas al gluten o al trigo. O menús para personas alérgicas al huevo, a los pescados y moluscos, a los lácteos, algunos frutos secos, a la soya. Como ven, en cualquier restaurante Disney tenemos opciones para todos. Entonces ustedes no deben preocuparse si tienen alguna alergia. Solo hay que pedirlo y aclararlo y pueden checar con anticipación aquí el menú de todos los restaurantes. Este ha sido un vídeo muy corto, es todo por hoy. Espero que les haya servido esta información, donde ustedes pueden ver la información, el menú, la ubicación y los tipos de planes de comida que se aceptan en los restaurantes de Disney World. Si les gustó este vídeo y les fue útil, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse y darle a la campanita si no lo han hecho. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a la magia en familia. Nos vemos en el siguiente vídeo.